Y como el glifo hoy en día de tierra tan promisoria, Tenayuca es todavía un bastión de esa memoria. Mucho tiempo transcurrió hasta nuestra actualidad, la industria la transformó, creció la natalidad y Tlanepantla pasó de ser villa a gran ciudad. Tlanepantla, Tlanepantla suma y resta, y hoy en día de todo tiene, su tráfico la lebresta, de su industria se mantiene, y una pirámide eniesta le dice de dónde viene. Caminar con firmes pasos forma parte de su ser, siempre y en todos los casos sabe ganar y perder, pero cruzado de brazos nunca se le podrá ver. En sus tianguis marchantita, sabe de dicha y pesares, Tlanep trabaja y se agita en sus fábricas y hogares, y su corazón palpita en los barrios populares. Ya que hicimos memoria en pasado y en presente, con gusto y sin vanagloria, cantémoslo alegremente. Quien avale por su historia y el empuje de su gente. ¡Gracias!